Hola amigos, bienvenidos al episodio 8 En el que estamos saliendo de Midgard En el que lo habíamos dejado Y Es un episodio duro el anterior, eh Te juro que pensé que moría, eh Deja, nos vamos No es cosa, eh Cinco personas están muriendo por los campos Es más peligroso aquí en ese parado Importante, ahora El momento, materia y habilidad enemiga Bueno, se acabó Midgard, eh Se nos queda para 7 episodios A ver todo el Final Fantasy VII Remake, a la mierda Empezamos un repierce Casi en la mierda El primer frail El primer frail Pero me parece que ahora Que estaba Indarda o El primer frail ¡Hijo de puta, devuelve el nieto! ¡Gracias! ¡Tengo tan mala experiencia! Tienes que aprender magia de Matra cuanto antes. ¿Dónde está Kahn? ¿Dónde está Kahn? ¡Ah! ¡Joder! No sé que habían quitado este mapa. ¡Madre mía! ¡Hay corte! ¡Eh! ¡Eh, todo hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Persona! 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 Hay que hacerse la barra. Hombre, que me quede. Hasta que se quede una liger atómica. Oh! Magia mata. . 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 El otro lado, su puta. No me la voy a tirar, eh. No me la voy a tirar, no me la voy a tirar. No me la voy a tirar. ¡Epa! Tenemos lo que buscamos. Ahora queremos una magia de matra barra. Eso. Ahora... Ahora sí, hermano. Venga, pa' calma. Vamos a guardar porque ya metemos lo peor, eh. Seguro que hay un jefe en la puerta esperándome porque este mod me tiene loco. Loco, loco, soy loco con mi tigre. Loco, 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 chulo. Ahora sí que lo va haciendo un día. Debería poner una puta lavadora. Bueno, al lío del otro vídeo. Espabila ese trasero. No espabila nada. Vamos a las tiendas. Eso es lo primero que hay que hacer. Este es el almacén de elementos. Lo que vendes. Un par de éstas. Un par de éstas no me hace nada. Un salmecito de mitrilo. Un garrito de mitrilo. Un tuve fuera. Un agarrito que se llama miрат. Un salmecito de mitrilo. Un salmecito de mi crimes. La magia se instru��고 por tanto la realidad, al hopes de hits el sixed, pelotón, no le ve blanco. Han corregido lo de su fiesta al espera en segundo pis. Bien visto ahí. Creo que se puede manejar a Sephiroth en este modo. Está lloviendo mucho. ¿Cómo estás Clau? Está bien wey. Cálmate un poquito. Hay una teoría que dice que Clau es capaz de atacar a Sephiroth por la espalda porque la espada mortal en este flashback solo tiene una materia y es la materia de ataque preventivo. Por eso Clau es capaz de derrotar a Sephiroth porque coge la espada de Sack con la materia pero vacíos. Supongo que lo habrá corregido aquí el colega. Un baile igual. Pero nunca hay nombre. Es rarísimo. Tío. Pero... Ya no te habrás corregido ese. Nibala. ¿Es donde vivo yo? No sé. Seguro que sí. ¡Adiós! Sí, se puede manejarlo por... Bueno. Bueno, Clau ya tiene un poco más de sentido que lo que hace. Hostia, y Sephiroth sufre daño, eh. Todavía no hay que manejarla. ¡Dios! 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 Es más irreal de lo que pensaba, eh. Tres veces seguidas 60.000, eh. ¿Qué daño lo que había hecho? Tienen un cometa 2 ahí. ¿Qué están cebando con Shephyrus? A lo mejor hay un golpe físico, ¿eh, Shephy? ¿Qué daño lo que había hecho? La verdad es que tiene mucho más sentido el flashback así, ¿eh? ¿Qué cojones un primera clase va solo con una materia de mierda de ataque preventivo y 140 de vida? No tenía puto sentido. Así que siendo creíble que diga que la fuerza de Shephyrus es irreal. ¡Shephyrus! ¿Tiene que la jaima? Bueno, venga, no me cuentes batallas. ¿Estamos en 101? Sí, vamos. 5 Vamos a por las bragas de tirzo 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 Vamos a hacer la sobada, no me cuentes batallas, zangas, no me entres a tu vida, sí, vamos a ver. La foto, tatata, todo lo que dice. Ahí viene un combate de boss, lo he visto en los videos del canal del creador. Bien traída, eh, la forma de poner el solos de tu lado. Choc! Volamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Saité! ¡Tranjado! Puta madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Intrafungor! ¡Dios! Vea como defienden a Ser Se va cargado, eh ¡Aguanta la Cloud! ¡Joder! ¡Eres muy pesado! He perdido, eh O lo matas ahora, Sefrios, o perdemos ¡Perdemos, eh! ¡Me cago en su puta madre! Pues nada, a Turbo ¡A Turbo! ¡Otra vez de todas las compras! ¡Qué pereza, tío! ¡Me cago en su puta estampa de verdad, eh! ¡A Turbo, eh! ¡A Turbo hasta el lío! ¡Al lío de Montepío, venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A Turbo hasta llegar! ¡Joder! ¡Cago en Dios, colega! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien, Sefirot! ¡Casi palmo, eh! ¡Al lío! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Todo muy bien, venga! ¡Al lío! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Confía en mí! ¡Yo confío, eh! ¡Venga, vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Repetimos el combate! ¡Al lío, eh! ¡Con su puta estampa! Bueno, empezamos por tirarnos... ¡Marrera! Porque la vida de Cloud... Y dejar vivo al soldado, chaval, que no se haga de blanco... Eso es... Muro... Y ahora vine a revitalizar... ¡No! 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 No lo he visto... ¡Tronco! ¡Te has cemado, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Me ataco cuatro veces seguidas, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Verdad! ¡No! ¡No, no, no! ¡No... ¡No, no! ¡Verdad! 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 ¡Gracias, hermano! También está un soldado. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Me habían dejado a ser fios de Super 7, tío! ¡Que se le ha quitado por el puto regenerar! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en su puta madre, tío! A ver si ahora lo podemos derrotar. ¡Ya empezamos! ¡Auntos muertos! ¡Venga, venga! ¡Todos los ataques aquí! ¡Ven! ¡Date, tío! ¡Date, puta madre! ¡Date, tío! ¡Date, tío! ¡Date, tío! ¡Date, tío! ¡Date, tío! ¡No es que! ¡Me estoy tirando con esta mierda! ¡Hala! ¡Me cago en Cristo, tío! ¡Joder! ¡Es verdad! ¡Pero cuantas mensajidas ataca este cabrón, hermano! Mira, hay una sutil diferencia entre lo complicado y lo injusto. Esto no es difícil, es injusto. Tío, ha tenido cuatro meses de vida. ¡No hace un montón de hostias! ¡Qué cojones hago! ¡Me lo explico! ¡Ay, ya está! ¡Leanchó! ¡No se los da, tío! ¡Vamos a librar! ¡No, entonces! ¡No se los da! ¡No se los da. ¡No se los da. ¡No! ¡No se los da. 220.000 ataques, venga, tópate tópate, campeón venga, otra vez, total suave a una abad suave a descargar enFile 4 Vamos a encarrelar. 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 Luz del sur. Tantanques de los dragones del templo. 8000. Adios Cloud. ¡Me cago en Dios! No soy capaz, tío. Ahora mismo voy a ir al vídeo donde tiene el combate con este boss que ha ganado los muertos del creador del mundo. A decirle que se ha quemado 7000 pueblos, tío. Me cago en la puta. O sea, no puedo cambiar el equipo, no puedo hacer nada. ¡Me cago en Dios, colega! ¡No tengo límites! ¡Joder! Que cuesta arriba se está haciendo, eh. Me cago en mi puta madre, eh. Bueno, se tiene que poder. Regla de Eiko. Solo hay que pasárselo una vez, eh. Gracias por ver este despropósito de episodio. Os pongo la cara y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!